Le damos la bienvenida a César Carosa, abogado, gran compañero, ex-abogado, bueno, bienvenido, abogado, sí, Ricardo Fos. Un aplauso para César. De memoria, de mí, de todo. Es como el abogado que cuando las papas te queman, César viene y te acomoda la vida. Te hace puré. Gracias. Te hace puré. Te hace puré. Bueno, contanos, ¿qué recuerdos tenés de Ricardo? Vos que tuviste tet a tet con él. Muchos. A ver, para mí, Ricardo fue un antes y un después, pero también desde lo que me hizo vivir, ¿no? La experiencia de Ricardo para mí como cliente fue absolutamente diferente a cualquier otro. ¿Pero por qué? ¿Te llamaba y te decía, nos vamos a Miami, por ejemplo? No, no, no. Yo debutó con Ricardo en el Bailando. O sea, está entrando a debutar en la situación de sustituir a Cheruti. A su vez estaba por hacer una obra de teatro, su primera obra de teatro. En las comedias musicales que le ganó sin ir a jugar en la final. Exactamente. Entonces, el productor que tenía en la obra de teatro que iba a encarar era cliente mío. Entonces le dice, ¿a vos te molesta? Ya me conocía por morir. Y le dice, ¿a vos te molesta si yo lo puedo a Carlos es abogado mío o no? ¿Que era Montero ese? No. Sí, claro. Entonces, voy al canal. Claro. A los dos días surge que iba a poner una playa en Mar del Plata. Y yo, claro, estoy acostumbrado a que voy, me siento, bueno, sí, bueno, a estar de mucho gusto, me voy. Viajo a Mar del Plata, que hay una anécdota de una camisa blanca mía. Yo tenía mi perro en mi casa. Entonces, la idea era, íbamos en el avión privado, bajábamos en Mar del Plata. Arreglaba las cosas. Arreglaba las cosas, firmaba el contrato. De hecho, mi poder con él, lo hicimos en Mar del Plata, arreglaba las cosas y me volvía. Entonces, terminé de firmar y le digo, bueno, me voy. Y me mire y me dice, no, 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 vos no te vas. Vos no sabés. Me tuve que ir a comprar ropa. No. Me tuve que ir a comprar ropa y tuve que llamar a mi primo y decirle, por favor, entrá a mi casa, que dije al perro en casa. De esas todos los días. Te quiero preguntar el tema de la herencia, que se ha hablado mucho siempre cuando pasan estos personajes donde corre mucha plata y hay herederos y no queda muy claro también la relación con la familia, porque los hermanos, por lo que sabemos nosotros, no tienen una buena relación. Digo, ¿en qué quedó el tema de la herencia? ¿Cómo está hoy en día ese tema? Mirá, a ver, también hay que pensar que mucho de lo que Ricardo, Ricardo yo siempre le dije que más allá de cantar, más allá de lo que sea, era un gran productor. Y él producía lo que fuera. Mira, el tema era hacer noticia. Con esto no estoy hablando peyorativamente, sino que tenía unas ideas. A ver, está acá gente de la producción de Showmatch que puede decir cuánta gente entró con un caballo adentro de la productora. No, no, no. Él se lo cubría cualquier cosa. No, y recién veíamos, se aparecía de, no sé. Cuando hizo los personajes. Se pondaba, el mataste, entraba con el auto. O sea, todas cosas que creaba y generaba el tipo de una manera impresionante. Yo siempre decía... Pero que tiene que ver con la herencia. No, no, voy a esto. Lo que mejor hacía era producir. ¿Cuál era el choque que tenía con su familia en ese momento? Gastaba mucho. Era lo que gastaba. Claro. Pero yo lo pregunto, ¿cuál es el problema de gastar si la plata era de él? Bueno, no, pero... Digo, supuestamente, supuestamente, la, la... Digo, por aquí me decía mentira. Estaría tocando las cartas familiares. Está bien, la fábrica Fergo dejaba 100 pesos. Sí. Suponete eran tres hermanos, 33 para vos, 33 para el, 33. Eso, él con sus 33 hacía lo que quería. No, pero a ver, había otro tema en el medio. O gastaba plata de los tres. No, no, no. Él gastaba de la de él. Y bueno. Como toda empresa, hay momentos de liquidez, más fluida de dinero y menos. Pero él la quería y la quería y le agarraba el capricho. Claro, a veces le se lo invierte. Era más lo que gastaba de lo que le ingresaba, digamos. Y además, perdón, debe tener que ver, los hermanos trabajaban en la empresa. Sí, pero eso no le molestaba tanto. Eso no molestaba. Bueno, pero él estaba implícito eso. Yo no hago nada, ustedes me pagan el porcentaje. Claro, pero él reclamaba las ganancias constantemente, eso es lo que pasaba. Él quería, la vida de Ricardo era ser artista, entonces él quería utilizar, y lo decía todo el tiempo, su dinero, para él disfrutar el dinero era el show business y no era otra cosa. A cualquier precio. Ahora, quizás esos eran los debates que había en la fábrica. Decirle, pará Ricardo, dame dos días. Y él se enojaba y decía, ahora voy y le quiero vender la fábrica. Y nombraba el nombre de la competencia y me llamaba y me decía, habla con el presidente de tal fábrica, le vendo todo. ¿Entendés? Tenía esas cosas. Pero quería vender para tener la guita en la madre. Entonces, desde ese lugar para mí fue una experiencia diferente, pero a su vez, por ejemplo conmigo era un tipo sumamente respetuoso. Y vos tenías que mediar cuando pasaba esto, que él quería vender su parte, entre los hermanos. Yo nunca le dejé vender nada y le decíamos con Gustavo, vos no vas a vender nada porque tenés dos hijos. Y ahí recapacitaba, los hijos eran el límite. Pero no le reclamaban mucho el tema, los hermanos y todo, que no se hiciera cargo de la empresa. No. Que en este caso, o sea, absorbió los gastos, todo, se quedaba con toda la plata, sin embargo en el día a día la verdad es que él no se ocupaba de la empresa. No, no, tácitamente era un acuerdo entre ellos y no había un conflicto de intereses en ese sentido. Pero entonces, ¿y la herencia? Eso iba a decir. ¿Y la herencia? ¿La herencia siempre fue la de él? ¿Qué quedó para los chicos? O sea, algo quedó para los chicos. ¿Qué quedó para los chicos? ¿El porcentaje de él? ¿Son herederos universales? Claro, son herederos universales y les quedó la parte que le pertenecía a Ricardo de Felford, que es un hombre de fantasía. Y el resto de las cosas que pudieron haber en el medio. El acervo de Ricardo en un principio eran sus autos, porque Ricardo no tenía inmuebles. O sea, se inició en sus autos. ¿Cómo que no tenía el departamento en Miami? No, no. ¿El departamento en Miami que era alquilado? No, 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 no era alquilado, pero no era de él. A lo mejor estaba en nombre de una empresa. Y Gustavo quedó como administrador de los bienes. Claro. Pero dentro del testamento no figuraba. No, hay una tutela dativa que Ricardo en vida decide dejarle a Gustavo Martínez, y en esa tutela, el trámite de la tutela dativa implica tácitamente que es el administrador de los bienes de los chicos hasta la mayoría de las. ¿Por qué los hermanos se enojan tanto con Gustavo? ¿Pero quién dice que se enojan tanto? Esos rumores salen en la tele, la verdad. No pasó. No. No es real. O sea, es una buena relación entre los hermanos de Ricardo y Gustavo. Es una buena relación. Es que aparte, lo que yo siempre digo... No, pero es para yo que veo un tuit del hijo de Felipe. Bueno, no, pero a ver. Un tuit diciendo... Yo lo que digo es, hace muy poco tiempo estuve acá en un programa de este canal, desmintiendo una información de otro canal que escapaba absolutamente a una realidad. Que había habido una discusión por los autos de Ricardo. Los autos de Ricardo son de Ricardo, y no hay manera de que ninguno de los hermanos, ni la familia, salvo sus hijos y el representante legal, que es Gustavo Martínez, puedan decidir la venta porque no le pertenecen a nadie más. ¿No se había casado Ricardo nunca con nadie? No. ¿Y si Gustavo decide vender esos autos? Hay un asesor de menores que va a ver primero la conveniencia de la venta, a quién se le venden, cómo se le venden, en qué precio se venden. Y esa plata se guarda para los chingueros. Exactamente. ¿Cuántos autos tiene? ¿Qué autos? ¿Algún Rolls Royce? ¿Ricardo tiene el Rolls Royce? ¿Está todavía? Sí. Porque se valoriza eso, hay que venderlo. Tiene un Mercedes Benz clase C, 200. Y un Fiat 600, ¿no? No sé si pierde valor eso. Me parece que no. O sea que él, Gustavo, hasta... El Rolls Royce no creo que pierda valor. No, el Rolls Royce tiene que ir vendiendo loco, porque es el daño. O sea que hasta los 18 años de... Ojo que eso también tiene un precio, ¿eh? Hay gente que busca el auto de él. El auto de él es el auto de él. Ah, tiene una chapa. Y por ahí los hijos también quieren conservar algo de lo que era su papá y no ir quemando, ¿no? Totalmente. Sí, pasa que los autos, viste, son bienes que... Pero bueno, si fuera por eso tampoco lo necesitaría vender. Pero, y hasta los 18 años de los chicos, entonces, Gustavo, digamos que tiene la autoridad de poder vender o todo. ¿Con el consentimiento de los chicos o no? Con el consentimiento del asesor de menores. ¿Y si los chicos se oponen por él? Yo creo que Gustavo haría lo que los chicos quieren. Si los chicos no quieren vender un auto, Gustavo los escucharía, no tengo duda de eso. Ahora, ¿qué tarea difícil le tocó? Yo pensé mucho en eso, ¿no? Porque cuando pasó lo de Ricardo, es decir, ¿qué pasa con los chicos acostumbrados a vivir con Gustavo? Y cuando Marta firma esto y respeta el pedido de Ricardo, digamos, fue todo como muy en paz. Ahora, Gustavo tiene una responsabilidad, tiene que responder por cada peso, chicos. O sea, es como un trabajo extra para él. Es una presión muy grande. Cría a los chicos, educarlos, criarlos, educarlos. Educarlos, criarlos, responder por esa plata, tener siempre el miedo de que te cuestionen. Sí, aparte los chicos, vos sabés, hay que llevarlos acá a fútbol y acá y se van a dar los cumpleaños, ir y volver. Hacer de padre. Claro, tiene que hacer de padre. La figura sería esa. ¿Cuánto tiene esa Felipe? Ahí está Felipe. ¿Tiene dos o tres años para que sea? ¿Doce o...? No, tiene doce. No, 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 doce. Martita creo que tiene quince, ¿no? No, no, tiene la misma edad. La misma edad. Entre catorce y quince. Entre catorce y quince. Había olvidado. Ahí está Felipe. ¿Qué está en el auto de Ricardo ahí? Sí, mirá, qué divino. Amoroso. ¿Y qué te dicen ellos del padre? Yo no hablo tanto ahora porque digamos que han tomado una suerte de independencia que no, 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 no. Claro. Pero ellos, a ver, el padre era todo y era todo porque ellos por la manera inusual. Por la manera de ser, además. No, y aparte ellos, digamos, nacieron en un vientre subrogado, con lo cual la imagen materna no existía, ¿no? Y con el resto de la familia hay un apoyo emocional, hay una cercanía. Tienen, con Eduardo, o sea, con Eduardo tienen trato y con los primos tienen una relación, todos los primos, los hijos de Jorge, o sea, hablo de Tomás y John. Sí, y los hijos de Eduardo, los tres hijos de Eduardo, que dos son más chicos que los hijos de Ricardo, tienen una relación realmente maravillosa. Con Jorge no se llevaba también Ricardo. ¿Con quién tenía más diferencia? Sí, con Jorge tenía más diferencia. Con Eduardo, en definitiva, cuando las papas quemaban, lo digo abiertamente porque cuando fue la internación de Mar del Plata, que lo trasladaron, dijo, hasta que yo no esté bien, haz lo que te diga Eduardo. Pero, entonces, desde ese lugar había una... Ah, le daba la autoridad a Eduardo y no a Jorge. ¿Y Marta, Marta? Claro, y la abuela. ¿Y Marta era la que lo apañaba? Pero ahora, digo, aparece. No, ahora no, Marta ya está más grande. ¿Pero, digo, los ve a los nietos? Sí, sí, supongo que sí, sí, los ve, o sea, lo que pasa es que ya está grande Marta, ¿no? Bueno, pero tendría que tener una relación normal, se supone. Sí, pero vos también tenés que pensar que los chicos tienen una edad que empiezan a volar solos, entonces yo no sé si el mejor programa para un pibe de 15 años es visitar a su abuela con asiduidad, seamos sinceros, con esto no estoy haciendo una cuestión de responsabilidad. ¿Y Gustavo tiene buena relación con Marta? Sí. Sí, siempre tiene una relación. Ah, y los chicos con los hermanos, o sea, con sus tíos, con Eduardo, con Jorge. Y ellos sé que van a jugar al bowling y van a, se juntan, hacen juntada de primos y los lleva Eduardo. Deben haber comprado un bowling. Están en las redes incluso. Deben haber comprado un bowling y jugué al bowling. Si seguís en las redes vas a ver que tienen esta salida. Claro, que tienen ahí la relación. César, gracias por haber venido. Un aplauso grande para César de la Rosa que estuvo con nosotros. Gracias César. Gracias.